Bueno, 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 pues también estamos con Pepe, estamos viendo también esta subida que tuvo por aquí Ahorita pues bajó un poquito aquí como estamos viendo también en los otros Exchange Bitcoin Todavía se mantiene arriba, que no ha bajado como estamos viendo también en esas gráficas de las otras monedas Pero Pepe ahorita mismo se encuentra con 4% arriba, tenemos todavía el nivel de los 5 ceros con 5 O sea que si tú quieres incrementar tu posición ahorita mismo, puedes hacerlo porque tenemos un precio de 5 ceros con 5 Todavía la moneda está barata, antes de que llegue otra vez rompa ese cero y regrese a los 4 ceros con 1 Pasando su precio alto que tuvo Pepe Coin Ahorita mismo su Market Cap está arriba con 3.94% con 2.1 billón de dólares Su Market Cap con 10%, no mejor dicho su volumen 10% ahorita mismo con 698 Estamos viendo que está retrocediendo otra vez aquí porque las personas que compraron aquí en estos precios bajos De segurito están vendiendo aquí mismo, aquí arriba porque ya generaron un poquito de ganancia Entonces estamos viendo también personas vendiendo una cantidad por aquí Es por eso que el precio también está bajando Pero eso que no me preocupa para nada, al contrario Si llega a bajar por aquí a 5 ceros con 4 por ahí o 2 Uno aprovecha a incrementar esa posición Hoy día tú quieres incrementar tu posición, ¿verdad? Tenemos 250 dólares de inversión ahorita mismo Bueno, teníamos aquí 250 dólares que ya bajó a 247 Serían 48.6 millones de monedas Ahorita mismo tenemos que estar pensando ya en el precio que uno necesita ya para sacar ganancia Olvídense si no van a seguir invirtiendo Si hasta ahorita ya no van a meterle nada más Ya con lo que tienen van a sacar ganancia Entonces tenemos que esperar solamente Esperar que empiece Bitcoin Y para ver cómo el mercado va a reaccionar Después de Bitcoin Halving O sea, después de 24 horas después de Bitcoin Halving Y después de ahí en adelante Si tú estás esperando un precio por ahorita Tienes por ejemplo 250 dólares invertido ahorita mismo Y tienes esa cantidad Y quieres sacar ganancias, ¿verdad? Entonces estás esperando un precio Mínimo por ejemplo 4 ceros con 1 Si tú estás esperando ese precio de 4 ceros con 1 Para ver cuánto estarías haciendo con 250 dólares de inversión Si tú tienes ahorita 250 dólares de valor en tu cartera Quiere decir que tienes 48.6 millones de monedas Entonces al momento que llegue a esos 4 ceros Estarías haciendo 486 dólares O sea, el valor será ya 486 dólares Estarías haciendo más o menos Tenemos aquí 300, como 150 dólares más O casi 200 dólares más de valor O casi 200, sí, 250 dólares más de valor Para aquí, o sea, de ganancia O sea, estás haciendo un poquito más De lo que tú tenías invertido Pero tal vez tú dices, eso no es nada Yo quiero miles de dólares de ganancia Bueno, para eso Si tú quieres más de mil dólares de ganancia Ya de valor en tu moneda Con solamente esta inversión Entonces tienes que esperar un precio mucho más alto Supongamos 4 ceros con... Vamos a suponer 4 ceros con 5 Llegue a ese precio máximo En esa temporada Entonces estamos viendo ya Que vas a tener 2434 dólares Y así va a ser Mientras el precio sea más alto El precio de tu portafolio El valor de tu portafolio De tu moneda Va a estar subiendo también Pero no quiere decir De que va a llegar de la noche a la mañana Va a tomar un tiempo también Para ver qué va a pasar Con el mercado No estamos diciendo De que va a llegar de la noche a la mañana Ese precio Sí, posiblemente podría estar llegando Pero en el transcurso Desde que empiece con Bitcoin Halving Para este fin de año Para ver Pero todos están pronosticando Que tal vez la moneda podría estar llegando A los 3 ceros con 1 O sea, este es el precio Que todo el mundo está esperando también Si tú tienes 250 dólares de inversión Ahorita mismo Estarías haciendo 4,868 dólares Solamente teniendo 250 dólares de inversión Ahorita mismo Que son 48.6 millones de monedas Estarías haciendo 4,868 O sería ese valor Y ahí es donde tú vas a decidir Vas a decidir ¿Qué vas a hacer? Vas a sacar Vas a salirte del barco Vas a vender todo Vas a vender 50% Vas a sacar tu inversión Más Un poquito más De ganancia Y dejar el resto Que siga subiendo Poco a poquito Dejarlo por un par de años más Un año más Etcétera, etcétera Ahí es donde van a estar haciendo ya Decisiones amigos Ahorita mismo Lo que tenemos que estar pensando Es qué precio Uno necesita Para poder ver Esas ganancias Usted mismo tiene que hacer Esas calculaciones A multiplicar las monedas Que tengan por el precio Que ustedes quieren esperar Y van a ver más o menos Cuánto estarían haciendo Al momento que llegue A ese precio Ya no quiero escuchar Ya no quiero ver esos textos Esos comentarios Que dicen por ahí Eso nunca va a llegar Eso solamente Son ilusiones Son solamente sueños Que uno piensa por aquí Bueno, si tú no crees Que va a llegar a ese precio Pues entonces pon tu precio Tu propio precio Y detén hacia ese precio Que tú veas Que vas a hacer ganancias Si estás deteniendo Pepecoin Si no tienes Pepecoin Si no estás holdeando Pepecoin Entonces Para qué comentas Si no tienes la moneda Estos solamente son videos Para las personas Que están deteniendo la moneda Y quieren ver Cuánto van a estar haciendo Al momento que los precios Estén subiendo Ahorita mismo nos toca Solamente detener Hasta que llegue Al precio indicado Que nosotros necesitamos Por ejemplo Tienes más inversión Vamos a suponer Que tienes Por lo menos aquí Unos 500 dólares De inversión Que vienen siendo 97 Vamos a suponer Que tienes ya 101 millón De monedas De Pepecoin Ahorita mismo Que vienen siendo 520 dólares O sea Ya son más de 500 dólares Que hay ahorita De valor Pero cuánto sería Al momento que llegue A los 4 ceros con 1 Ahí mismo Otra vez Serían ya 1010 dólares Estarías haciendo ya La mitad De lo que tú hayas Invertido Entonces Ves el otro precio Que serían más o menos 4 ceros con 3 ceros con 1 Entonces estarías Haciendo ya 10 mil dólares De los 10 mil dólares Con 100 O sea Estarías haciendo Muchísimo más Solamente con esperar Hasta que llegue A ese 0 Muchos de ustedes Están esperando Tal vez los 3 ceros Con 1 Tal vez 4 ceros Con 1 4 ceros con 2 4 ceros con 3 O que pase El old time high Que tuvo Shiba Inu Que fueron 4 ceros Con 8 Pasando ese 4 ceros Con 9 O 3 ceros Con 1 En adelante Ustedes son la única Persona que van a decidir Que precio Van a estar esperando Para poder ver Ganancia Ya en esta temporada Cuando empiece Bitcoin Halving Después de eso Hay que esperarse 30 días Un mes A ver como va Evolucionando El mercado Cripto Y si ven que Está subiendo la moneda Pues adelante Ahorita mismo Bitcoin Pues todavía Se mantiene Entre los 63 mil 700 Pero todavía Vemos que la flecha Se mantiene ahí Estable Y ahí se quedó Con la subida Que tuvo Hace ya Un par de Minutos Así que Regresamos de nuevo Amigos Solamente nos toca Detener Y ya estar viendo Que precio Vamos a estar Viendo Para poder ver Ganancia Ya hay que Holdear Si tu quieres sacar Ganancia Tienes que detener Hasta que llegue A ese precio No estamos diciendo De un centavo Ni diez centavos Ni un dólar Ni dos ceros Con uno Porque es imposible Hasta ahorita Tres ceros Todavía es más posible Que podamos ver A Pepe Con ese Con ese precio Solamente que necesita Más o menos Un market cap Entre los 50 a 48 Billones de dólares Para llegar A ese precio Que yo creo Que es posible La moneda Está listada En Binance Así que Es más oportunidades De que La moneda Puede estar llegando A esos niveles Así que Vamos a estar pendientes Amigos No se vayan Porque venimos Con mucho más Saben ustedes Que aquí Estamos revisando Criptomoneda Todos los días Dando mi propia Opinión Y lo que yo pienso Ya cada quien Pues puede opinar También Y si tu estás Deteniendo la moneda Solamente es detener Ya para esa temporada Detener Y a ver Que pueda pasar En el bull run Y hasta que precio Alto Puede llegar la moneda Y ya ver Ganancia Regresamos con más No te vayas Porque venimos Con mucho mucho más